No vamos a ir hasta El Salvador con nuestro corresponsal José Méndez, quien nos tiene un reportaje especial. Adelante, José Méndez. ¡Hola! Mira mi tío, mira mi tío. Mañana, ¿qué pasó? ¡Vállese la hora que viene! ¡Hey! Mi linda gente, miren, en El Salvador solo somos fiesta, fachanga, rumba. Y en esta oportunidad me encuentro en Izalco, tierra mítica, tierra de leyendas, tierra de brujos. Porque se encuentra celebrando sus festejos patronales y me acabo de dar cuenta que van a ser unas competencias curiosas. Así es, un partido de fútbol y al parecer pues una carrera de bolos en tacones. ¡Pueden creerlo! Quédense en este video. ¡Ya vino el primer deportista! Miren, aquí me encuentro con Farruko. Farruko, ey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo veo sudando usted. Sí, sí, cansado de caminar. Mire, ey, ¿cuántos te dos veo aquí? Tres. No, ve, dos, había, ve. No, ve, dos, había, ya vio que ya anda. No, ya quítate uno. ¿Ya anda algo sonado? No, no, no. ¿Todavía no? ¿Falta? No, no, ay Dios, falta, ay Dios. Yo quiero que veamos, miren. El vuelo de este tacón, miren. Bueno, las señoritas van a saber como qué número es este tacón, ¿verdad? Pero miren el vuelo de este tacón. Por aquí tenemos otro, miren. Gran tacónzote con el que van a correr. Y también tenemos estos zonas de plataforma, si no me equivoco. Pero miren, tremendas plataformas con el que van a correr por la calle, miren. Un saludo para todas las personas de que me están viendo. Ahí estamos, señores. ¿Qué no hay este hecho? Ey, ¿ya había usado tacones antes? Sí. ¿Ya había usado antes? No, a mí me ha gustado vacilar, yo me vacilo. Bueno, mi gente, esta competencia de carrera en tacones solo se va a hacer entre dos amigos del trago. Sí, entre dos. A ver quién se lleva los 30 dolaritos. A la cuenta de esquilvato. Confiscados. Mirad, mirad que alcanzan a ver el cono, ¿verdad? Allá está el cono, mirad, levantalo, levantalo. Ahí está, ahí está el cono. A la cuenta de tres, dos, uno, ir y vuelta. Vamos corriendo, corriendo. Vamos a ir. Y a esta, mirad, es muy loca. Mirad la jodida, a ver. Vamos, corrupto. Corre, hijo, corre, que te falta una vuelta. Corre, que te falta una vuelta. Apurate. Corre, que te falta una vuelta. De regreso, de regreso, de regreso. Corre, corriendo, pero corriendo, pues apurate. Ya te ganaste el billete, te falta la última vuelta. Vamos, apurrate, hijo. Apurrate, apurrate, mi niña. Uy, que niña loca, por Dios santo. Mira, mira. Ay, 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 ay. Ay, señores, ahora ganó. Ay, ganó. Ya ve que había usado tacones antes. Sí, pero... Cállate, 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 no. ¿Qué? Cállate, no lo usado. Ya se nos usa tacones. Señores, alguien que me eche la mano. Cállate, no. Qué chistoso, Bocolito. Pero, mi placer es, yo les digo, de la alcaldía municipal de Izalco, soy cargador y mi placer es para ustedes. Ey, Farruko, ¿qué pasó, Farruko? ¿Por qué perdió? Me doblí el plié y todo y ya no pude, pues. Ay, calmate, Mirena. ¿Y hoy cómo le va a hacer? Hoy he perdido patada. Ey, pero usted va a compartir con Farruko. Uy, ¿va a compartir con Farruko, no? Bien, vamos a comprarnos un trago. Vaya, vio que no lo deja solo ahí el amigo. Sí, sí, nosotros somos amigos de Bolivia. Va, dele un abrazo, pues, Farruko. Quiero ver, dele un abrazo, va. Dele un abrazo ahí. Va, dele el abrazo ahí, Farruko. Va, el abrazo, el abrazo. Dame un pesito aquí. No, pero déselo, déselo. Eso es bien rico. Ahí va, ahí va. Déjalo, déjalo. Ven. ¡Va! ¡Va! 10 segundos más tarde. Ahora, ruedas. Este próximo día. Mira, mira, mi tío. Mira, mi tío. Mañana, ¿qué pasó? Vaya, esta es la hora que viene, amigo. Don Mauricio. Mira la hora que viene. ¿Qué va, dormido? Y bueno, bien. Regalé. Y bueno, miren, estos son unos que han quedado dormidos. Otros que han medio reaccionado. Pero ahorita se viene el partidito de fútbol. ¡Ah, no, hombre, chale! ¿Qué dijo? ¡Ah, que dormido, chico! ¡Golazo! De bello campo, golazo, miren. Vamos a ver. Vamos a ver. Al centro, al centro, al centro. Al centro. Vamos a ver. No hay espacio. Ahí empezamos. ¡Vámonos! ¡Buzo, buzo! ¡Buzo, chino! ¡Vamos! ¡Va, mirá, mirá! ¡Oh, mi cariño! ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¡Va a dar estrategia, cabrón, millones! No hay nada, los jugadores de Qatar. ¡Vaya, ché! ¡Cuidado, cuidado! ¡Reventalo! ¡Reventalo! ¡Va, me culero! 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 ¡No, no, no! ¡Va, me culero! ¡Juegue, juegue! ¡Juegue, niño, maíz! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Va! ¡No, no! ¡Para acá, no, perí! ¡Falta! ¡No, a poco! ¡Ecuérdese! ¡No, malas palabras! ¡El primero que me diga malas palabras va con el castigo! ¡Ecuérdese! ¡No reacciona, mire! ¡Va, me! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh, casi, casi, casi! ¡Colasso! ¡Y celebrando el chino, mire! ¡No, considerably! ¡Ya Доюда! ¡Ja, ja, ja! ¡Corredad dos responsables! ¡Neita acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te digas, jueguemos, no! ¡Por favor, a mí me bailaron! ¡Me bailaron! ¡Ajiga, veamos! ¡C esas industrias han hecho una aventura y dos! bueno mi gente el chino quiere abandonar el partido chino allá lo buscan ve chino dejó solo al amigo chino lo dejó solo chino se fue el chino miren desertó el partido el chino se fue y se marchó ya su barco le llamó libertad comentarles que estas son actividades muy comunes muy populares que se celebran en algunos poblados de nuestro país también hay otras actividades como por ejemplo el palo encebado que ya forman parte de actividades tradicionales de las fiestas patronales de algunos poblados no todos pero si algunos poblados la siguen celebrando en pleno 2023 pero ya dejemos ya a los amigos de la botella ya un rato tranquilos y vamos a ver los alrededores de este parque el cual luce muy bonito con muchos juegos mecánicos para que los isalqueños disfruten de estos festejos patronales miren hay cuatro lugares que a mí me han afamado que venden una yuca riquísima salcoa titán chal chuapa mexicanos y acá y salco y no me puedo ir sin probarla y ahorita voy a ver si tienen por aquí en yuquería el desvío se llama este este lugar vamos a ver si tienen yuca y a ver qué tal qué tal yo les soy sincero jamás he probado la yuca de izalco vamos a ver el saborcito ojalá tengan con chicharrones buenas buenas tiene yuca que cuesta tiene con chicharrón tiene con chicharrón adiós dieta y me da ese fresco de cebada ese es artesanal verdad el de cebada vamos a ver vamos a ver vamos a ver miren mmm no es por nada pero está rico miren el chicharrón miren el chicharrón está bien crujiente está bien rica la yuca de acá me he enamorado de esta yuca súper rica y y y y así llegamos al final de este vídeo, espero que les haya gustado y que se motiven a venir a conocer este hermoso poblado de nuestro país y a probar a un sorry el pool con una EKG commencer karşıп la diferente gastronomía que pueden encontrar por acá. Tremendo abrazo virtual para todos. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Gracias José Mendes, nuestro corresponsal que siempre nos lleva a conocer esos rinconcitos mágicos del país El Salvador. Felicidades. Así que si usted piensa viajar a este hermoso país centroamericano no se les olvide visitar Izalco. ¡Gracias!